Otro error podía ser la configuración del hardware al conectar con el software. Ese error se solucionaría ejecutando en propiedades, en general, lectura y escritura. Como pueden ver en este caso está perfectamente. Le hacemos clic secundario ejecutar como usuario de administrador Martin A6922C Administration o el siguiente usuario administrador. Le damos a aceptar y corremos la aplicación en modo administrador. Como ya está en modo administrador nos da un pequeño error y le corremos en modo usuario perfectamente. Gracias.